Muy buenas, el pasado martes nos acostábamos con la noticia de que se publicaban las nuevas guías de arquitecturas en el desarrollo Android. En este vídeo quiero darle un repaso a esa guía, que la veamos, voy a reaccionar a ella, no la he leído, la voy a ir leyendo contigo y te iré comentando qué es lo que me parece, cuáles son los puntos interesantes, qué es lo que ha cambiado, porque recordemos que ya teníamos esas guías anteriormente, qué podemos ver ahí que sea diferente o hacia dónde nos lleva Google... Todo este tipo de comentarios los iremos viendo mientras os voy leyendo la guía. El tuit del que me llegó la información es de Manuel Vivo, un DevRel de Google que además es de aquí de España, vive en Madrid, y que comentaba que habían lanzado una nueva guía para la creación de arquitecturas en Android. Como comento aquí, incluye las mejores prácticas y la arquitectura recomendada para crear aplicaciones de robustas y de alta calidad. Lo primero que te quiero comentar es que si quieres que traiga Manuel Vivo al canal, me lo dejes aquí en los comentarios porque creo que podría convencerle de hacerle una entrevista y poder hablar más a fondo de todo esto. Este enlace nos lleva aquí a un pequeño artículo que tampoco le vamos a dar muchas vueltas porque solo nos comenta pues eso, que mientras que las aplicaciones crecen en tamaño, pues es importante diseñar el código con una arquitectura para permitir la escalabilidad, mejorar la calidad y la robustez y hacerlo también más fácil de testear. Una arquitectura define los límites entre las partes de la aplicación y las responsabilidades que cada parte debería tener. Esto favorece la separación de responsabilidades y que habilita los beneficios que hemos mencionado anteriormente. Y bueno, pues aquí nos indica que han relanzado la guía para la arquitectura de las aplicaciones, donde se dividen las capas, la UI layer, domain layer, data layer... Bueno, todo esto lo vamos a ver ahora directamente en la guía. La voy a dejar en español, no sé cuánto tardaré en arrepentirme de esto, pero voy a tratar de leerlo porque así me es más fluido el poder ir contando las cosas mientras la leemos. Si os fijáis, es una guía bastante larga, pero te recomiendo que te quedes hasta el final para ver qué es lo que nos muestra y qué es lo que podemos adaptar a nuestras aplicaciones. Nos indica que en esta guía se incluyen las prácticas y arquitecturas recomendadas para desarrollar apps sólidas y de calidad, que se asume que estás familiarizado con los aspectos básicos del framework de Android. Este vídeo y esta guía obviamente no es para alguien que esté empezando a desarrollar sus primeras aplicaciones Android, sino que ya tienes que tener ideas claras sobre el framework de Android, cómo funciona e incluso algo relacionado con los architecture components, estaría bien también que lo conocieras. Y por supuesto, esto está hecho desde la perspectiva de Coldin y si no lo conoces, bueno, pues te dejan ahí algunos enlaces para iniciarte en ello. Aquí entramos en la parte de experiencias de usuario de apps para dispositivos móviles y comenta que en la mayoría de los casos las apps de escritorio tienen un solo punto de entrada. Tú abres tu aplicación y la abres en la pantalla inicial, pero en el caso de las apps Android podemos tener múltiples entradas y por tanto la estructura es mucho más compleja. Tendremos activities, fragments, servicios, proveedores de contenido, es decir, content providers y receptores de emisión, esto debe ser broker receivers, una traducción un poquito así, pero bueno, el caso es que todo esto lo declaramos en el manifesto de la aplicación y que luego el sistema operativo de Android utiliza este archivo para decidir cómo integrar la aplicación con el dispositivo. Puede ser que, por ejemplo, a partir de una notificación no abramos la pantalla principal, sino que nos vayamos a una pantalla de detalle o que cada cierto tiempo se lance un servicio en Foreground que haga cierta cosa y que si hagamos clic en él nos lleve a una pantalla a lo mejor de sincronización. Todo este tipo de cosas hacen que una aplicación Android sea mucho más compleja que una aplicación que solo tiene un único punto de entrada. Aquí nos pone otro caso un poco diferente, piensa en lo que sucede cuando compartes una foto en tu red social favorita. La app activa un intent de cámara, luego el sistema operativo de Andes inicia una app de cámara para responder a la solicitud. En este momento el usuario deja la app de la red social, pero su experiencia debe estar perfectamente integrada. La app de cámara a su vez puede activar otros intents, como iniciar el selector de archivos, que puede iniciar otra aplicación. Y eventualmente el usuario regresa a la app de la red social y comparte la foto. En cualquier momento del proceso el usuario podría recibir una llamada, una notificación. Después de realizar la acción que corresponda el usuario espera poder volver al proceso de compartir fotos y reanudarlos. Este comportamiento de pasar de una app a otra es muy común en los dispositivos móviles, de manera que tu app debe poder manejar estos flujos correctamente. Muchas veces nos olvidamos de todas estas complejidades cuando estamos creando aplicaciones y realmente es el día a día de un usuario. Al tener un dispositivo que tiene un montón de aplicaciones que pueden saltar unas encima de otras, porque al final, bueno, en un escritorio estamos acostumbrados a la multitarea, pero en un dispositivo móvil la multitarea es un poco ficticia, en el sentido de que la atención normalmente solo está centrada en una única aplicación. Y por tanto, los flujos de trabajo de un usuario con el dispositivo son muy diferentes al de una aplicación simple en un escritorio. Además, los dispositivos móviles tienen restricciones de recursos, de manera que en cualquier momento el sistema operativo podría cerrar algunos procesos de la app a fin de hacer lugar para otros. Es decir, la activity que teníamos activa anteriormente la puede destruir, lo único que nos guarda esa activity es lo que hayamos almacenado en el Safe Instance State, para que cuando la reanudemos podamos recuperar ese estado de la forma que nosotros hayamos decidido manejar. Por eso no deberías almacenar datos ni estados en los componentes de tu app. Básicamente, todo lo que quieras que se almacene tiene que estar persistido de alguna forma, ya sea en Laser Preferences, en un fichero, en una base de datos, en el OnSafe Instance State del componente, pero no puedes dejar eso al libre albedrío porque el sistema lo podría destruir en cualquier momento. Luego hablan un poco de los principios comunes de arquitectura, la separación de problemas, el separation of concerns que veíamos antes, separación de responsabilidades, lo traduciría yo a lo mejor, que es el principio más importante que debes seguir. Un error muy común, aunque seguramente en este punto ya no estés ahí, es escribir todo el código en la activity o en el fragment, y por tanto todo eso luego genera muchos problemas que seguramente ya conozcas. Y si no, pues echa un vistazo a mi canal porque tienes un montón de vídeos relacionados con arquitectura, con ViewModel, etcétera, para entender por qué no es una buena idea hacer esto. Aquí nos comenta que tengas en cuenta que no eres el propietario de las implementaciones de activity y fragment, es decir, estos son recursos que nos provee el framework pero que nosotros no podemos controlar. Así que el sistema operativo puede finalizarlos en cualquier momento en función de las interacciones de los usuarios y otras condiciones como memoria insuficiente. Por tanto hay que intentar reducir al mínimo la dependencia de estas clases para que tengamos una experiencia de usuario satisfactoria. Se nos indica también que deberíamos controlar la UI a partir de un modelo, es decir, tener un modelo que represente la interfaz, de tal forma que cuando ese modelo cambie la interfaz se actualice con la información correspondiente. Y lo ideal además es que ese modelo esté persistido, como vemos aquí, ya que en el caso de que el sistema destruya nuestra activity o nuestro fragment, podemos recuperarlo de forma sencilla. Y que estos deberían ser independientes de los componentes de la app para no verse afectados por el ciclo de vida. Como comentábamos, el modelo de persistencia es ideal, ya que los usuarios no perderán datos si el sistema operativo cierra la app y que la app continuará funcionando cuando la conexión de redesign estable o no esté disponible, ya que podremos seguir mostrando los datos independientemente de eso. Aquí ya empezamos a hablar de la arquitectura de aplicación recomendada y van a utilizar los architecture components, el ViewModel, LiveData supongo, a lo mejor también hablan de StateFlow en vez de LiveData y gracias a ellos cómo montar una arquitectura que es la que recomiendan Google así como de forma estándar, ¿no? Para crear nuestras aplicaciones. También dicen siempre, y esto es un punto importante, que esta arquitectura es la recomendada por ellos para cuando estás empezando a crear arquitecturas, no tienes unos conocimientos muy amplios del tema porque si no, puede ser que tenga sentido aplicar otras arquitecturas para ciertas aplicaciones y por tanto no debemos tomar esto como una regla inmutable, debemos tenerlo en cuenta para luego aplicarlo de la forma que nosotros creamos correspondiente en nuestros propios proyectos. De hecho, justo esto es lo que dice esta nota, así que no lo voy a repetir. Aquí nos dice que imagina que estamos creando una UI que muestra el perfil del usuario, usamos un backend privado y una API REST para obtener los datos de un perfil determinado. Como descripción general tenemos este diagrama, pues tenemos una activity o un fragment que interactúa con un ViewModel que tiene varios LiveData. Aquí siguen hablando de LiveData, pero podríamos plantearnos utilizar StateFlow si estamos utilizando corrutinas en todo nuestro proyecto. Este ViewModel se comunica con un repositorio que puede tener un modelo local y un modelo remoto. El modelo local, por ejemplo, puede ser una base de datos en Room y para acceder a la información remota en un web service podríamos utilizar Retrofit. Observa que cada componente solo depende del componente que está a un nivel más abajo. Por ejemplo, las actividades y los framens solo dependen de un modelo de vista. El repositorio es la única clase que depende de más de una clase. Aquí pone otras clases, pero no queda demasiado claro. Depende de las distintas fuentes de datos, que se suelen llamar datasources, a las que quiere acceder el sistema. Podríamos tener una base de datos remota, otra local, pero podría haber muchos más entornos. También esta información se puede sacar de un sensor y el primer acercamiento es un sensor. El siguiente es del modelo, pero a lo mejor también lo queremos persistir en remoto por si esa información la queremos recuperar más adelante. Bueno, puede haber muchas combinaciones y el repositorio tiene que poder acceder a todas esas fuentes de datos. Este diseño crea una experiencia de usuario consistente y agradable. Independientemente de que el usuario vuelva a la app varios minutos después de cerrarla por última vez o varios días más tarde, verá al instante la información, ya que la hemos persistido a nivel local con una base de datos. Si estos datos están inactivos, el módulo de repositorio comienza a actualizar los datos en segundo plano. ¿Qué quiere decir esto? Pues en nuestra Activity of Frame podemos mostrar inicialmente lo que esté aquí, en nuestra persistencia local, y mientras tanto, si esta información ya está desactualizada, irá a pedir la información al servicio remoto. Cuando acaba, se actualiza el modelo local y se actualiza la información de la UI. De esta forma, en ningún momento dejamos al usuario sin información. ¿Cómo creamos la interfaz de usuario? Pues la UI en este caso consta de un fragment, el User Profile Fragment, y su archivo de diseño correspondiente, el User Profile Layout. Aquí están utilizando todavía el sistema clásico de vistas, pero todo lo que estamos hablando aquí, de hecho hasta este punto, todo es exactamente lo mismo que haríamos con Jetpack Compose. De hecho, si quieres conocer cómo hacer una aplicación con Jetpack Compose, te voy a dejar por aquí también las tarjetas, un vídeo que hemos publicado hace nada, de casi tres horas, hablando de cómo trabajar con Jetpack Compose. Es una formación básica completa, donde puedes aprender todas las bases de Jetpack Compose. Pero lo bueno de tener una arquitectura como esta, es que independientemente de cómo estés montando tu UI, puedes reutilizar todo lo demás para tu aplicación. Aquí nos indica, bueno, pues que tenemos un fragment y el layout que representa la vista que estamos pintando en este fragment. Para controlar la UI, nuestro modelo de datos necesita retener los siguientes elementos de datos. El identificador de usuario, que conviene trasladar esta información al fragment mediante los argumentos correspondientes. Si el sistema operativo de Android finaliza nuestros procesos, se conservará esta información para que el IDE esté disponible la próxima vez que se reinicie nuestra app. Esto del IDE de usuario, normalmente puede haber casos excepcionales, pero se suele almacenar en una SharePreference a la que podemos acceder en cualquier momento para recuperarlo. Y luego el objeto del usuario, que es una clase de datos que retiene información sobre el usuario. Esto quizá ya tendría más sentido guardarlo en una base de datos. Sobre todo en el caso de que podamos tener varios usuarios en nuestra aplicación, aunque el IDE del usuario activo siempre sea uno, pues podemos tener varios objetos que representen los distintos usuarios. Y tendremos un UserProfileViewModel basado en el componente de arquitectura de ViewModel, es decir, los Architecture Components, que esto en español suena un poco raro, para conservar esta información. Tengamos en cuenta que este UserProfileViewModel puede desaparecer en cualquier momento. El sistema se puede destruir nuestra activity y el ViewModel va a ir detrás de ella. Y por tanto, toda la información que tengamos aquí es información temporal, que nunca se nos ocurra mantener ahí información que sea vital para el funcionamiento de la aplicación, porque en cuanto que se recree la activity, porque el sistema decide que vuelve a necesitarla, y la carga de la pila de activities que tiene, pues puede crasear la aplicación en cualquier momento. Eso sí, nos indica aquí que el ViewModel puede sobrevivir a los cambios de configuración de la UI. Por ejemplo, una rotación de activity sí que sobrevive el ViewModel a ella. Pero si el sistema destruye la activity, como bien digo, el ViewModel va por detrás, se destruye junto con la activity. Así que ya tenemos el UserProfileXML, que es la definición del diseño, el UserProfileFragment, el controlador de UI que controla los datos, el UserProfileViewModel, la clase que prepara los datos para su visualización, y que reacciona a las interacciones del usuario. Aquí, bueno, pues tenemos ciertos fragmentos de código que muestran el contenido de inicio de estos archivos. El del XML se omite por simplicidad. Tenemos un UserID y un User, y luego tenemos un Fragment, que básicamente lo que hace aquí es recuperar el ViewModel y por otro lado inflar el XML. Ahora que tenemos estos módulos de código, ¿cómo los conectamos? Pues cuando el campo User está configurado en la clase UserProfileViewModel, hay que informar a la UI. Para acceder al User, nuestro ViewModel necesita acceder a los argumentos del fragmento. Se supone que le hemos pasado la información al fragment mediante argumentos, gracias al SaveStateHandle, podemos acceder a esa información. Esa información se había almacenado aquí mediante el UID, y por tanto lo podemos recuperar como string, y luego de alguna forma recuperaríamos la información del usuario basado en este UserID. Aquí, bueno, indica cómo se generaría el ViewModel, esta parte tampoco es importante. Ahora debemos informar a nuestro fragmento cuándo se obtiene el objeto del usuario. En este momento es cuando entra en juego LiveData, que es una clase que retiene datos observables. Nosotros nos podemos suscribir a ese LiveData y cuando cambie la información, cuando se actualiza la información que tiene ese LiveData, la UI recibirá a partir del Observer que esa información se ha actualizado y por tanto lanzará la actualización de la UI. El componente de LiveData también respeta el ciclo de vida de los componentes. Por tanto, cuando el Activity o el Fragments se destruyen, el LiveData se desuscribe automáticamente y se vuelve a resuscribir si era un cambio de configuración. Por ejemplo, cuando rotamos y un Activity se destruye y se vuelve a crear, el LiveData es capaz de engancharse, recuperar el último valor que se había asignado a ese LiveData para volver a pintarlo en la pantalla. Aquí nos indica que si usas RxJava que puedes usarlas sin ningún problema en lugar de LiveData, pero que en estos casos tengas cuidado con el ciclo de vida de la app. Aparte de LiveData, no sé si hablará aquí, pero también tenemos StateFlow que es el equivalente a RxJava, pero para corrutinas. Los flows vendrían a ser la programación reactiva con corrutinas y podríamos utilizar StateFlow en lugar de LiveData también. Para incorporar el componente de LiveData en nuestra app, cambiamos el tipo de campo a un LiveData de User. Aquí tenemos el LiveData de User. Nos podemos suscribir desde el ViewModel. Voy a hacer un poco más grande esto para que veamos mejor el código. Nos podemos suscribir desde el ViewModel con Observe y escuchar los cambios de UI. Y cada vez que se actualicen los datos del perfil de usuario, se invocará al OnChange del Observe y por tanto podremos actualizar la UI en este punto. Aquí nos indica, como bien hablábamos, que como los LiveData son capaces de seguir el ciclo de vida del componente al que están asociados, no necesitamos desuscribirnos, no necesitamos llamar a un stop ni nada de eso. Todo esto se produce automáticamente gracias a que estamos trabajando con los Architecture Components. Tampoco hace falta agregar lógica, los cambios de configuración. Bueno, usar ViewModel y LiveData nos simplifica en algunos aspectos el trabajo. Ya os digo que con StateFlow funciona exactamente igual porque StateFlow también es capaz de seguir el ciclo de vida de los componentes. ¿Y cómo obtenemos los datos? Pues ahora que usamos LiveData para conectar UserProfileViewModel y UserProfileFragment tendríamos que pasar al siguiente componente. Podemos usar una biblioteca como la de Retrofit para conectarnos a la API REST. Aquí se ha creado una interfaz WebService que sigue la nomenclatura de Retrofit donde podemos definir una función que represente una llamada al servicio, una llamada al WebService. Podríamos llamar directamente al WebService al fin de recuperar los datos, pero ya habíamos hablado de la separación de responsabilidades. Además, el alcance de un ViewModel está vinculado al ciclo de vida del ActivityOFragment lo que significa que los datos del WebService se pierden cuando finaliza el ciclo de vida asociado al objeto de UI. En cambio, nuestro ViewModel delega el proceso de obtención de datos a un nuevo módulo, un repositorio. De esa forma, si el ActivityOFragment se destruye y el ViewModel va detrás, como cuando hemos hablado que el sistema quiere liberar recursos, el repositorio podría almacenar esa información localmente con alguna caché. Puede ser una caché de memoria en el caso de que queramos que algo solo esté mientras la aplicación esté viva y no nos importe volver a llamar al WebService después, o podríamos tener cachés persistentes en una base de datos o en un fichero. Al final, pues eso, tenemos la clase UserRepository que se muestra, vamos, que se ve aquí en el siguiente fragmento del código, que lo que hace es obtener un usuario. Actualmente, simplemente obtiene la información desde un WebService, pero como ahora el repositorio está aislado del ViewModel, nosotros podemos mejorar todo esto, lo que queramos, sin cambiar el resto del código. Ni el ViewModel, ni la UI que está reaccionando ante los cambios de este usuario. Eso es muy bueno, porque podemos empezar con una solución menos óptima y luego irla mejorando sin tener que tocar prácticamente nada del código. Gracias, además, a que muchas librerías soportan las corrutinas, podemos hacer cosas tan sencillas como devolver una función de suspensión que devuelva al usuario y escucharlo dentro de un bloque de corrutinas, dentro de un scope. Aquí, bueno, comenta lo mismo, tiene un objetivo fundamental, extraer las fuentes de datos del resto de la app, pero nuestro ViewModel no sabe cómo se obtienen esos datos, ni le importa, ya que el repositorio se va a encargar de eso y podemos devolver la información de distintas fuentes de datos sin necesidad de cambiar todo el código asociado a ello. Aquí nos hablan de cómo administrar dependencias. La clase UserRepositorio anterior necesita una instancia de WebService y podría simplemente crearla, pero también necesitaría conocer las dependencias de la clase WebService. Por tanto, empezamos a tener una complejidad extra que es la de la gestión de dependencias. Esto es una responsabilidad en sí misma y es conveniente no delegársela a los componentes que instancien sus propias dependencias, porque si no esto va a seguir creciendo y luego es muy difícil proveer esas dependencias, por ejemplo, en el caso de que queramos testearlo o en el caso de que surjan nuevas necesidades y tengamos que cambiar esas dependencias que tiene o, por ejemplo, que las dependencias puedan depender de distintas clases en función de distintas situaciones. Todo eso es recomendable gestionarlo desde fuera y para ello nos recomiendan un par de patrones de diseño. La inyección de dependencias que se haría, en el caso de Android, se haría con Hilt o un Service Locator que es algo similar a una inyección de dependencias pero mucho más sencillo. Tenemos un componente que tiene acceso a esas dependencias y las podemos crear y devolverlas de forma muy sencilla. Aquí, por supuesto, te recomiendan su propia librería, Hilt. Como representante máximo de Service Locator dentro de Android tendríamos, por ejemplo, Coin. Ambas soluciones son perfectamente válidas para crear aplicaciones complejas hoy en día. Aquí la app, de ejemplo, usa Hilt y, bueno, no vamos a entrar en cómo funciona Hilt. Si quieres, también te dejo por aquí por las tarjetas o en la descripción un vídeo donde hablo de cómo utilizar Hilt y te explico cómo funcionan todas estas anotaciones, etc. Así que no vamos a entrar aquí. Pero, básicamente, le está provisionando al ViewModel de las dependencias que necesita para funcionar. Y, a su vez, el UserRepository también será provisto de las dependencias que necesite a través de esta librería de Hilt. En este momento, ya para actualizar el valor, podemos llamar a UserRepository.getUser y desde aquí accedemos mediante el scope de corrutinas. También, si no sabes cómo funcionan las corrutinas, tengo un par de vídeos que te voy a dejar también en la descripción. Uno que ha una explicación muy rápida en cinco minutos y otra que dura la explicación como hora y media o así. Así que puedes valorar cuánto te quieres introducir en el mundo de las corrutinas. Luego, en cuanto a la caché de datos, la implementación de UserRepository abstrae la llamada al objeto WebService, pero ahora mismo no es muy flexible ya que solo depende de una única fuente de datos. El problema es que después de obtener los datos de nuestro backend no los almacena en ningún lugar. Por tanto, si el usuario abandona el fragment y más tarde regresa a él, tendríamos que volver a pedir los datos al backend, al WebService, aunque no hayan cambiado. Por tanto, este diseño no es óptimo ya que se desperdicia el hecho de banda que obliga al usuario a esperar a que se complete la nueva búsqueda. Obviamente, una petición a un servidor es mucho más lenta que si lo tenemos almacenado en local. Por tanto, podemos añadir una nueva fuente de datos al UserRepositorio. Aquí tenemos una UserCache que nos va a permitir almacenar los datos de alguna forma. Podemos tener los datos en una caché de memoria, pero obviamente si el usuario abandona la app y vuelve, necesitará volver a obtener esos datos de un servidor porque la caché de memoria obviamente habrá desaparecido. Para solucionar este problema, nos comenta que puede almacenar las solicitudes web en la memoria caché, pero esto crea un nuevo problema. ¿Qué sucede si a partir de otro tipo de solicitud, como obtener una lista de amigos, se muestran los mismos datos del usuario? La app mostrará datos inconsistentes, lo que es confuso. Por ejemplo, nuestra app podría mostrar dos versiones diferentes de los mismos datos del usuario si el usuario creó la solicitud de lista de amigos y la solicitud de un solo usuario en momentos diferentes. Nuestra app tendría que averiguar cómo combinar esos datos inconsistentes. Por tanto, la manera que recomiendan ellos es utilizar un modelo persistente y siempre tirar de ese modelo en lugar de unas veces coger la información del servidor, otras veces coger la de la caché, etc. Mediante la librería de Room podemos almacenar los datos, sería como una base de datos SQL, solo que ofrece un API de alto nivel con la que comunicarnos y obtener los modelos automáticamente formados a partir de la información que almacena en la base de datos. Además, nos permite observar cambios en vivo en esa base de datos utilizando objetos como Live Data o como los flows de los que hablábamos anteriormente. Por supuesto, Room es la librería creada por Google y la que ellos recomiendan de forma general, pero si tu app está utilizando otro ORM, otra librería de base de datos, obviamente, no hace falta sustituirla por Room. Lo único que es Room pues se integra con el resto de componentes de arquitectura, de architecture components y por tanto puede ser más sencillo. Para usar Room tampoco vamos a entrar a fondo, tengo otro vídeo explicando cómo utilizar Room así que puedes ir a la descripción y echarle un vistazo, los iremos dejando todos allí ordenados y bueno, nos tenemos que crear una data class que sea una entity y luego una database que represente la base de datos de Room y unos dados que nos van a permitir acceder a partir de esas entities a la información que tengamos almacenada. Aquí nos indica que está utilizando Flows en lugar de utilizar LiveData y si utilizas Flow con Room puedes obtener actualizaciones en vivo. Es interesante utilizar Flow en vez de LiveData en una arquitectura ya en condiciones como la que se está empezando a plantear aquí porque así nos abstraemos del framework de Android en todas las capas que no tengan que ver con UI. Tanto los fragments como los view models podrían residir en un módulo que sea de Android pero el resto del código podría abstraerse y utilizar librerías que no dependan de Android. Por supuesto las conexiones finales con el framework también tendrían que ser con Android. Por ejemplo si estamos utilizando Room tendríamos una capa inicial que sería la de UI otra capa final podríamos llamarla que sería la del framework y todas las capas internas de nuestra aplicación no tendrían por qué depender de Android en ningún momento. Si todo esto te resulta un poco confuso también te voy a dejar en la descripción un vídeo que tengo sobre arquitecturas en Android en particular definimos la clean architecture y verás que prácticamente todo lo que se cuenta allí es lo que estamos viendo aquí con el extra pues que también hablamos de cómo definir capas de qué capas deberían tener Android y cuáles no etc. No sé si de todo esto se hablará también aquí porque todavía no hemos llegado pero para que lo tengamos un poco en mente. Una vez definida la clase UserDAO hacemos referencia al DAO a partir de nuestra clase de base de datos. accederíamos a través de ella y os digo no voy a entrar en cómo se utiliza Room para eso tenéis el otro vídeo pero nuestro UserRepository ahora devolvería un Flow y se encargaría de chequear si el usuario ya existe y no ha pasado un tiempo que nosotros definamos un tiempo que digamos que necesitamos refrescar la información y por tanto si el usuario no existe o la información cacheada ya está obsoleta pues hacemos una nueva petición al web service actualizamos la base de datos y como estamos conectados mediante un Flow esa actualización de base de datos va a actualizar también la información del Flow y por tanto la UI que está asociada a ese Flow se va a actualizar automáticamente. Vale todo esto ya es más o menos lo mismo aquí lo que está haciendo es convertir el Flow en un LiveData esto se puede hacer o se puede directamente suscribirse a los Flows desde la UI. Aquí comenta lo que hablábamos al principio que aunque en UserRepository hemos cambiado el origen de los datos no hemos necesitado cambiar nada en la UI y en el ViewModel bueno porque se tomaron decisiones sobre usar LiveData en lugar de Flows sí que hemos tenido que haber hecho algún pequeño cambio pero a partir de este punto ya no vamos a necesitar modificar nada. Si pasan algunos días hasta que el usuario vuelve a la aplicación puede ser que vea información desactualizada y que tarde unos segundos en actualizarla cuando el repositorio pida la información al servidor que según el caso indica aquí que quizá prefiramos no mostrar información desactualizada así que bueno podemos definir si queremos que se quede cargando la información o queremos recuperar la información antigua y luego actualizarla con la nueva. Lo importante es tener un Single Source of Truth una fuente de confianza única lo traducen aquí esto quiere decir que si alguna de las informaciones la tomamos de la API y otra la tomamos de la base de datos pues puede ser que estén desincronizadas y tengamos información que colisione una con la otra entonces es importante siempre tirar de un único punto para mostrar la información y la base de datos en este caso funciona como la Single Source of Truth y que toda la UI toda la interfaz se base en esta fuente única para mostrar la información de tal forma que si la información en esta fuente única está desincronizada no pasa nada porque toda en conjunto sí que tendrá sentido y cuando los web services la actualicen ya podremos refrescarlo y mostrar la información actual aquí nos indica cómo mostrar las operaciones en curso en algunos casos prácticos como deslizar hacia abajo para actualizar el Swipe to Refresh es importante que la UI muestre al usuario que hay una operación de red en curso aquí se recomienda separar la acción de la UI de los datos reales ya que podrían actualizarse por varios motivos por ejemplo si obtenemos una lista de amigos podría obtenerse el mismo usuario de forma programática lo cual activaría la actualización del Live Data desde el punto de vista de la UI el hecho de que haya una solicitud en curso es solamente otro punto de datos similar a cualquier otro dato del objeto user podemos usar una de las siguientes estrategias para mostrar un estado de actualización de datos coherente en la UI independientemente del lugar de donde provino la solicitud así que podemos cambiar el user para que muestre un objeto de tipo Live Data y este objeto incluirá el estado de la operación de red para ver un ejemplo te dice que consulte la implementación de Network Bound Resource en el proyecto de GitHub sobre arquitecture components de Android es decir que modeles también el estado en el que está el progreso de tal forma que la información nos llegue a la UI y la UI no tenga que estar decidiendo cuando muestra ese progreso y cuando no otra forma sería proporcionar otra función pública en la clase UserRepositoria que pueda mostrar el estado actualizado del usuario dice que esta es mejor opción si quieres mostrar el estado de red en tu UI solo cuando el proceso de obtención de datos se haya originado como respuesta a una acción de usuario explícita como deslizar hacia abajo hay veces que no queremos mostrar el progreso si por ejemplo esta acción la hemos lanzado programáticamente porque la información está desactualizada sino que solo queremos informar al usuario cuando realmente el usuario ha iniciado esa actualización y en ese caso te recomiendan esta segunda opción aquí hablamos ya de cómo testear o probar cada componente en la sección de separación de problemas o de separation of consens mencionan que uno de los beneficios clave de este principio es que la aplicación es más testeable y que tenemos aquí una siguiente una lista donde nos indican cómo probar cada módulo del código la interfaz de usuario y las interacciones de la misma se harían con la biblioteca de expreso tienen que ser de instrumentación y por tanto se tienen que lanzar en un dispositivo real el ViewModel lo podemos testear con JUnit simplemente necesitamos crear una clase ficticia UserRepository para trabajar con ella también se puede probar UserRepository con JUnit creando versiones ficticias llamadas aquí o mocks o fakes del WebService y el UserDAO de esa forma podemos verificar que el repositorio hace las llamadas correspondientes que guarda los resultados en la base de datos o que no hace solicitudes innecesarias si los datos ya están cacheados dado que tanto el WebService como el UserDAO son interfaces puede simular o crear implementaciones ficticias y para probar el UserDAO se podría hacer también con pruebas de instrumentación realmente Room está preparado para ser testeable y por tanto puedes realizar mediante test de instrumentación pruebas sobre la base de datos como esas bases de datos queremos destruirlas cada vez Room lo que permite es crear bases de datos en memoria y destruirlas cada vez que realizamos un nuevo texto para la parte del WebService podemos utilizar una librería como MobWebServer esta librería es la que explico en mi formación de ArchitectCodes en la que explicamos cómo montar todo esto para poder trabajar con un WebService en los test sin necesidad de tener que atacar directamente al WebService porque esos test por un lado serían muy lentos ya que tenemos que hacer peticiones a un backend por otro lado necesitaríamos tener siempre disponible un server de pruebas donde podamos lanzar todas esas peticiones y además dependemos de que el servicio esté activo para que los test tengan éxito podrían fallar los test simplemente porque el servidor no esté funcionando correctamente el servidor al que estamos lanzando los test y esto nos daría falsos errores y para probar artefactos para probar la parte de los ViewModels de los LiveDatas etcétera tenemos CoreTesting que contiene un par de reglas de JUnit que nos pueden ayudar en los test el Instant Task Executor Rule para ejecutar de manera instantánea cualquier operación en segundo plano esto lo que hace es cambiar el hilo donde se ejecutan los LiveData por ejemplo para que no tengamos problemas con los test o que por ejemplo un test bueno esto lo que va a hacer realmente es dar error porque si no intentaría utilizar el hilo Main para dar la respuesta de LiveData y el hilo Main no existe durante los test y luego tenemos el Counting Task Executor Rule que nos permite esperar las operaciones en segundo plano de los Architecture Components bueno esto es un poco más habría que entrar bastante más a fondo para saber cómo hacer los test pero esto es una muy buena base para entender cómo testear cada una de las partes de la arquitectura en cuanto a prácticas recomendadas nos indican que la programación es una disciplina creativa y crear apps para Android no es la excepción hay muchas maneras de solucionar un problema comunicar datos entre varias actividades o frame recuperar datos remotos y conservarlos a nivel local para el modo sin conexión o varias otras situaciones frecuentes con las que pueden encontrarse las apps no triviales y aunque las siguientes recomendaciones no son obligatorias la experiencia de los que han escrito esta guía les demuestra que si las sigues tu código base será más confiable tendrás mayor capacidad de prueba y será más fácil mantener en el largo plazo por otro lado nos indica que debemos evitar marcar los puntos de entrada de tu aplicación como pueden ser los broadcast receivers los services las activities como fuentes de datos que solo deben coordinar con otros componentes para recuperar el subconjunto de datos relevante para ese punto de entrada cada componente de la aplicación tiene una duración relativamente corta según la interacción que el usuario tenga con su dispositivo y el estado general del sistema en ese momento también nos recomiendan crear límites de responsabilidad bien definidos entre varios módulos de tu app estos son lo que se llaman boundaries fronteras límites los podemos llamar de muchas maneras y para que no pasemos responsabilidades de un punto a otro ni creemos dependencias demasiado fuertes entre los distintos elementos de responsabilidad por ejemplo te indica aquí que no extiendas el código de carga de datos de la red entre varias clases o paquetes en tu código base que no definas varias responsabilidades no relacionadas como caché de datos y vinculación de datos en la misma clase es decir que separes bien cuál es la responsabilidad de cada uno de los componentes e intentes aislarlos al máximo del resto de componentes expone tampoco como sea posible de cada módulo no caigas en la tentación de crear accesos directos es decir pues a lo mejor funciones que accedan a detalles internos de la implementación de un módulo quizá horres algo de tiempo a corto plazo pero tendrás muchos problemas técnicos a medida que tu código base evolucione y piensa en cómo lograr cada módulo se pueda probar por separado la parte del testing es muy importante y por tanto una API bien definida para obtener los datos de red facilitará las pruebas en cambio si combinas lógica de estos dos módulos en un solo lugar o si distribuyes código de red por todo tu código base pues será mucho más difícil y quizá esté imposible hacer test sobre ello concéntrate en aquello que hace Unical to App para que destaque el resto aquí es pues que no desperdicies tiempo reinventando algo que ya existe ni escribiendo el código estándar una y otra vez que te enfoques en tu tiempo y tu energía en aquello que hace que tu app sea única y deja que los architecture components y otras bibliotecas se ocupen del código estándar repetitivo por otro lado que conserves la mayor cantidad de datos relevantes y actualizados que no cachees la información en memoria de tal forma que cuando vuelvas a la aplicación tengas toda esa información ya disponible y asigna una única fuente de datos como la single source of truth o fuente única de confianza y cada vez que tu app necesite acceso a los datos que siempre vaya a esa información si la información está actualizada ya el repositorio se encargará de actualizarla y esa single source of truth de informar de que esos datos han cambiado para que la UI se actualice pero la UI o el view model en este caso siempre debería acceder al mismo lugar aquí también indican cómo exponer el estado de la red en la sección anterior han omitido intencionalmente los errores de red y los estados de carga para mantener los fragmentos de código simples aquí se muestra cómo exponer el estado de red mediante una clase de resource que encapsula tanto los datos como su estado el siguiente fragmento de código proporciona una implementación de muestra de resource aquí tenemos una clase de resource con un data y con un mensaje este resource puede ser un success que devuelva la información un loading que puede tener información o no y un error que muestra el estado de error y también puede estar devolviendo información o no debido a que es común cargar los datos desde la red al mismo tiempo que se muestra la copia de disco por eso recomiendan crear una clase de ayuda que puedan volver a usar en varios lugares para este ejemplo crean una clase llamada network bound resource siguiente diagrama se muestra el árbol de decisión del network bound resource bueno aquí tampoco vamos a entrar muy a fondo pero si quieres gestionar los problemas de red pues puedes utilizar esa idea del network bound resource para con este diagrama de flujo para saber cuál es el camino que tienes que seguir en función de la situación se observa la información del disco si es nula se viene por aquí si no deberíamos cargarla pues no hacemos nada si deberíamos cargarla pedimos la información si no tenemos éxito lanzamos un error si lo tenemos lo guardamos en disco recargamos y observamos del disco esto de guardar a disco y observar el disco normalmente pues puede ser la base de datos de run que nos han mencionado y el observar pues como tendremos el observable ya utilizado desde el view model no tendremos que hacer nada si no es nulo pues se mostrará el valor y seguimos con el camino puede ser que el valor inicial no sea nulo pero necesitemos actualizarlo porque esté obsoleto aún así deberíamos hacer el shoot fetch en el caso de que esté obsoleto y si no pues ya no haríamos nada más aquí bueno explica un poco lo que acabamos de ver la API pública que proporciona la clase network resource para sus subclases no vamos a entrar aquí y bueno puedes ver la implementación completa de esta clase en este punto y aquí se muestra cómo engancharlo con el repositorio para devolver la información correspondiente se creará un network bound resource identifica lo que se hace en cada caso cuando se almacena la llamada cuando si debería hacer el fetch si debería cargar de base de datos o si debería crear vamos a hacer la llamada al web service así que nada con esto tenemos ya un repaso completo de cómo son las nuevas guías de Android las guías de arquitectura la verdad es que están muy bien montadas se quedan un poco cortas intencionalmente en cómo podemos montar una arquitectura más avanzada porque para la mayoría de aplicaciones básicas o incluso ya de un tamaño medio esta arquitectura es más que suficiente si luego queremos ir más allá tener aplicaciones grandes sobre todo para empresas de producto que van a mantener una aplicación a lo largo de los años yo recomiendo ir un poco más allá crear una clean architecture completa con sus casos de uso identificar mejor también cómo van a ser las distintas capas del modelo porque aquí nos quedamos simplemente en la superficie e ir más allá pero creo que es una muy buena base para empezar con arquitecturas creo que una persona que ya tenga un nivel básico de Android con esta nueva guía puede entender muy bien cuáles son los pasos a dar a posteriori para ir mejorando sus bases de código y la verdad que es todo un lujo contar con una guía de este estilo viniendo directamente de la fuente directamente del equipo de Rails de Google y por mi parte estoy muy contento de que existan este tipo de recursos porque me sirven a mí mucho para llevaros cuando me preguntáis sobre este tipo de temas pero quiero conocer también tu opinión déjame en los comentarios qué opinas sobre esta guía obviamente no tiene nada disruptivo pero viene a asentar muy bien los conceptos que hemos ido viendo a lo largo del tiempo y también si quieres que hable con Manuel Vivo para que se pase un día y nos cuente más sobre arquitecturas déjamelo también en los comentarios por supuesto dale like suscríbete haz clic en la campanita todo lo que te digo siempre para poder hacer que este canal siga creciendo muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!